Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez han hecho la analogía de que los baños donde cobran son los baños más sucios? Normalmente si ustedes han ido a una de esas tiendas donde no te cobran los baños y tienen una forma de ver el servicio al cliente y se preocupan por el cliente, no te cobran y además son los baños más limpios. Cosa que luego vas a las gasolineras que dicen que te van a cobrar el baño y resulta que están súper sucios, etc, etc. Bueno, pues algo así pasa con la gente que se la pasa quejándose y es algo que vamos a ver en este video. ¿Por qué? Porque así puedes detectar qué personas te pueden servir para la obra. Hola, ¿qué tal? Constructores, ¿cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, el día de hoy voy a estar aquí terminando de checar este proyecto aquí con las famosas listas de chequeo que estoy aquí teniendo y bueno, pues aquí referidas en Core Only y aparte, pues platicándoles de este tema, ¿no? De cómo a veces la gente más grilla, pues es también la que más lata da, ¿no? No sé si en la escuela tuvieron ahí al más quejoso, al que más se está diciendo que este y que el otro, de todo se queja pero coincide en que esa persona también es la que más o la que menos trabaja, la que menos le echa ganas, de todo se queja y así, ¿no? Y bueno, pues voy a estar aprovechando eso. Yo tengo una mala costumbre que me hicieron cuando yo estaba en la carrera que era juntarnos todos en una casa y hacer proyecto mientras estaba yo trabajando. Entonces, a mí me motiva mucho el estar trabajando con gente y no lo entienden. Saben que yo llego hasta llevarme mi computadora a las fiestas y en las fiestas estoy con mi computadora. Es algo que mis amigos no entienden, pero a mí me fascina, ¿no? Entonces, yo aquí estoy checando todo eso mientras platico con ustedes. Y bueno, este tema es muy importante porque, bueno, que las cotas sumadas estén, ya las sumé, niveles en cotas, ejes, latas, cortes y fachadas y ahora lo que me interesa es cortes y fachadas. Y bueno, es algo bien interesante como esas personas que todos se quejan suelen ser las más problemáticas. De hecho, yo me acuerdo hace mucho, o no hace mucho, no, sí, ya hace mucho, hace un año vi uno de esos programas de la niñera SOS o algo así por el estilo, en donde era un programa de una niñera en donde la niñera, pues prácticamente decía, este, este, que iba a ir a una casa y yo recuerdo que esa niñera estaba muy interesante el programa porque la niñera se encargaba de checar toda la situación, ¿no? Y había una situación muy interesante en donde la señora, la esposa, era la que no le echaba ganas y el marido cuando llegaba, pues cuidaba a todos los hijos y finalmente decía que su marido no le ayudaba pues bueno, al tomar el video, pues resulta que la situación era al revés el marido era el que más chambeaba y la señora era la que se quejaba y bueno, cuando la señora los enfrenta, le dice, este, bueno señora, este, pues resulta que estoy con el otro y la señora se dice, ¿por qué me hacen a mí verme como si yo fuera la del problema? si yo no soy, y este, dice, pues es que no sé qué, ¿no? Bueno, no recuerdo lo que le dijo, pero sí dijo algo bien interesante la señora y dijo, es que tú nunca te quejas, por eso, por eso la verdad los hijos no, este, por eso yo veo que los hijos no te afectan cuando ustedes veían el video y el marido, este, pues le ponía unas friegas, ¿no? Cuidando a los hijos y todo y ya había disciplina cuando llegaba el marido con eso no estoy tratando de echarle carrilla a las mujeres porque a muchas le echan ganas y hay muchos maridos baquetones pero lo que sí trato de decir es que muchas de las veces que la gente, porque la gente se queja o que la gente se queje no quiere decir que esas personas estén trabajando más que estén pasando más trabajos al contrario, hay gente que es muy quejosa y que no aguanta vara, que no le echa ganas y le encanta estarse quejando y es a lo mismo que voy aquí hay diferentes situaciones en donde la gente, este, pues nomás se queja y se queja y se queja pero no, eh, no, este, no implica eso que le estén echando ganas, ¿no? Entonces es importante identificar todas esas personas que nada más saben quejarse pero que no le echan ganas, ¿no? es algo que me he fijado y normalmente la construcción es algo muy interesante como el que más se queja es el más flojo, es el más grillero y aparte ese tipo de gente te contamina a todo el personal llegan a decirte no, es que el patrón este, el patrón lo otro o sea, que llega tarde a la obra y ellos no saben que el patrón a lo mejor se fue a ver a clientes, no saben que el patrón a lo mejor se desveló toda la noche dentro de su casa haciendo proyectos vean, o sea, ya se acabó la jornada laboral son exactamente las 9.13 de la noche y yo sigo aquí haciendo planos mientras grabo videos yo estoy, yo soy una persona muy loca que creo que puedo hacer un chingo de cosas al mismo tiempo y bueno, pues al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes puedo dejarles la ropa lavándose en la lavadora y bla, 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 bla y trato de maximizar mi tiempo lo más que se pueda y bueno, pues una de estas es que puedo estar aquí checando los pendientes de mi proyecto mientras hablo con ustedes y es algo que mucha gente no ve porque como no te estás quejando pues eso es lo que pasa yo por ejemplo veo ah, miren, lo que estoy haciendo la actualización de los cartas puede estar hablando perfectamente con ustedes entonces ven y dicen ay, pues este arqui nomás está de flojo y de baquetón el maestrero no hace nada bla, bla, bla y no saben si el maestrero está consiguiendo el material si se está peleando con el de la materialera para que le deje los costos más bajos y así pueda conseguirle mayor mejores precios a los clientes y eso es algo que también mucha gente personalista que está más en la obra y que los clientes los ven con ellos dicen ay, mira, pues es que el arqui nunca está en la obra pues sí, pero tú no sabes que el arqui está a lo mejor negociando que está haciendo otra cosa o sea y que hay veces que como el arqui como por ejemplo yo ahorita estoy trabajando en las noches en el que el arqui también dice sabes que ya me aventé toda la semana trabajando bien tarde pues hoy martes, miércoles o jueves o el día que sea en donde no hay tantas urgencias pues me voy a ir a echar una cheve con mis amigos porque el domingo no pude porque me desvelé porque tuve que hacer trabajos y pues hoy martes, miércoles o cualquier día de la semana el detalle está cuando tú como arqui pues prácticamente te vas a echar la cheve y no dejas listas las cosas o sea, prácticamente coordínate para tú hacer tus salidas cuando no hay muchas cosas yo por lo general como constructor, como arquitecto lo que hago es que programo mis trabajos más pesados y de pensar en las mañanas todo lo que son presupuestos todo lo administrativo que es lo que más coraje no me gusta hacer presupuestos es la verdad y es lo que a muchos arquitectos nos pasa pero también así miren ya están los cortes pero al mismo tiempo pues ya y las visitas de obra las dejo a la mitad del día que ya estoy más cansado realmente la visita de obra no me desgasta tanto para al final lo que más me gusta es ver asuntos con clientes ya al final del día o también al final del día ir con proveedores este ir viendo otras cosas y bueno eso pasa ¿no? ahora ¿qué pasa? que bueno la gente ve eso ve que el arqui no está y creen que ya por eso está uno de baquetón y la verdad es que uno tiene muchas cosas que hacer no es tanta la frega física y a mí no me la platican porque yo como arquitecto me hice pues prácticamente trabajando o sea yo me pagué la carrera lavando platos en Estados Unidos trabajando limpiando mesas entonces pues a mí no me platican lo que es trabajar desde abajo y salir adelante la verdad es que yo así me hice yo me fui allá con el sueño de pagarme la carrera de arquitecto y bueno aquí mientras que mucha gente que los pocos que no me ven y que creen que los videos que hago supuestamente en contra de los albañiles que realmente no tengo nada en contra de los albañiles solamente digo que hay que tener este cada quien a su trabajo ¿no? entonces piensan eso y dicen ay es que usted nomás está ahí paradote sí o sea amigo si quiero puedo agarrar un bote de cemento un bote de mezcla y no pasa nada entonces esa gente que nomás le gusta estar echando carrillo o estar diciendo las cosas no se fija está de grillera está aventándote a toda la gente en tu contra y lo único que hace es afectar tu obra en lugar de prácticamente de servirte de ayudarte en hacer que las cosas sucedan ¿no? y es algo muy importante que debemos de ver como constructores para evitar que estos problemas se hagan mayores de lo que pudieran ser ¿no? es importante checar todos estos detalles entonces aquí es donde donde nosotros tenemos que detectar esa gente ¿no? o sea no pasa siempre es el que más está quejando el que dice es que esto y que el otro y esos si son bien buenos para pedir aumentos entonces yo hay una regla que sigo y es que hay gente que dice yo soy de las personas que no se deja pero realmente esas personas que no se dejan realmente tienden a ser las personas más chillonas no es tanto gente que no se deja realmente yo no me considero una persona esas que dicen ay es que yo soy de los que no se dejan no es que sea dejado también hay que saber cuando uno es tonto y le están agarrando a uno la pata pero si me he fijado que la gente que más se queja la más chillona es la que más te perjudica en el avance de la obra entonces esto llega a ser muchas veces contraproducente y afecta el desempeño de tu obra es importante que veas pues si prácticamente quienes son esas personas las identifiques y bueno pues así como dicen que hay mucha chamba en todos lados pues que gracias ahora si que realmente no es tan no es tan a fuerzas ni tú ni tienes por qué estar lidiando porque muchas veces esas personas te llegan a descomponer a toda la gente y eso llega a ser un poquito por así decirlo desgastante y en el momento en el que pasa eso pues te echan a descomponer toda la obra todo el personal porque les van a estar metiendo su coraje y todo y en realidad no se trata de eso realmente a lo mejor pueden trabajar con otro patrono a eso también sucede en donde una persona que no te funciona a ti le puede funcionar a otra y viceversa por eso tenemos diversidad en este mundo y es algo muy importante pero también te digo es importante que distingas quienes te funcionan a ti y quienes no literal o sea hay gente que te puede funcionar a ti y hay gente que no y hay gente que le puede funcionar a otras personas y viceversa son detalles muy importantes de ver otra cosa que es importante es que veas y que pues también yo siempre les digo que metan las manos a la obra que vean que le trabajas que no eres una persona de oficina y otra porque generalmente trato de los sábados o un día que ando muy tranquilo pues o hasta los días de los colados que te vean que te agarras la pala o sea que no te incomode hacer trabajo físico yo sé que hay veces que tienes juntas y no y no este pues no se puede tienes que ir catrina a la junta pero los días que se pueda por lo general trata de este pues si agarrar la pala de asociarte un poco las manos y que vean que no le sacas tú a esas cosas porque también he oído comentarios de maestros sobre todo cuando apenas me iniciaba en donde dicen ese no se ensucia póngale polvo para que no se meta la obra entonces chequen el el grado o sea de donde de como se de como van sucediendo las cosas ahí está entonces todo eso puede suceder en la obra y es importante que lo lo veas y más que nada por tu cuestión de liderazgo que ya lo he platicado pues liderazgo no es control total hay gente que cree que liderazgo es control total y realmente es la influencia que tú tengas en la gente que te vean como una especie como de amigo y persona en la que la gente puede pues ahora sí que no solo confiar sino al mismo tiempo verla como una persona capaz y que los ayuda a hacer lo mejor de sí mismos por así decirlo suena muy bonito suena hasta cierto punto esotérico pero es la verdad o sea realmente que tú ayudes a tu gente a tu personal a desarrollarse a tener el mayor desarrollo que se pueda entonces eso es importante si tú ves que una persona tiene influencia que es tan fácil de seguir pues bueno es es o bueno no tan fácil de seguir sino tan fácil de darse cuenta entonces ya estás del otro lado bueno pues por mi parte es todo no te digo de consejo checa revisa a todas esas personas que están queje y queje desde que se agarra el taco se ve si se hace estragón así decimos en México y bueno pues para que tú te liberes y puedas tener un mayor control de tu personal por mi parte es todo y nos estamos viendo hasta luego constructores así que abusados constructores porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican este es constructo un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega sino a tiempo que lleves el control a la mano que estés totalmente protegido y que bueno pues te haga más fácil llevarla administración de tu proyecto es tan fácil como entrar darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos una promoción que tenemos pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook así tan fácil como eso es muy sencillo de operar la prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho realmente es muy económico y ahorita pues bueno vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos así que chéquenlo ahí está el link en la descripción nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.